¡Suscríbete al canal! Compartiendo con todos ustedes un breve resumen de información del tiempo en nuestra América y el Caribe. Vamos a ver cómo lucen las condiciones a través de la imagen del satélite infrarrojo en alta resolución que nos muestran. Tal como les venía hablando en el día de ayer, prácticamente las lluvias han ido trasladando hacia sectores de Centroamérica. Esa fuerte vaguada que se ubicaba extratropical sobre sectores del norte del Golfo de México ha avanzado durante el día de hoy por gran parte de sectores de Veracruz, luego hacia sectores de Oaxaca específicamente y luego cruzó hacia el área de Centroamérica, donde a esta hora de la noche, tarde-noche, mantiene las lluvias importantes sobre sectores de Guatemala, El Salvador y el centro de Honduras. Incluso la capital de El Salvador, San Salvador, ha reportado fuertes precipitaciones, al igual que en Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, también reportaba la caída de más de 26 milímetros en las últimas horas. No solo la humedad relativa que está avanzando con esta vaguada extratropical, que ha ido incrementando también la nubosidad con aislados chubascos y aguaceros hacia sectores de la península de Yucatán en México y una nubosidad alta hacia sectores de la costa sur de la región occidental de Cuba, incluyendo la provincia especial de la Isla de la Juventud. Por otra parte, sobre la Florida, avanza un sistema frontal débil que sigue generando lluvias importantes hoy sobre el condado Miami-Tay y el condado Broward, que ha reportado precipitaciones. Ese avance de lluvias también se extiende hacia la costa este de la Florida, desde Virginia hasta las Carolinas. Y en cuanto a sectores de América del Sur, específicamente sobre Colombia y Venezuela, están otras condiciones dadas perfectamente para que la lluvia sea el factor más importante. Incluso al sur de Venezuela se reportaba hoy la caída en las últimas horas de más de 67.8 milímetros en menos de 4 horas. Y en el área centro-sur de Colombia se reportó más de 43.6 milímetros en menos de 4 horas, según los datos ofrecidos precisamente por los servicios meteorológicos de ambos países. Esa nubosidad acompañada de la lluvia va a continuar durante lo que resta de esta noche y también la jornada de mañana martes, incrementándose grandemente. Esa vaguada extratropical avanzará hacia sectores de Nicaragua y luego se adentrará en las aguas del Mar Caribe Occidental, registrando posiblemente un incremento hacia el fin de semana hacia la costa noroeste de Colombia y sectores también de Aruba muy importantes que pueden recibir precipitaciones. También pendientes porque vamos a tener quizás otro cierre de semana hacia el Caribe con el incremento de las lluvias y las condiciones se están dando. Típicas de primavera que siguen rigiendo en nuestra área cuando exactamente solo quedan menos de 21 días para iniciar la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico nororiental y quedan exactamente menos de 36 días para que inicie oficialmente en el Atlántico Tropical. De eso estaremos hablando en los próximos días y haciendo como cada año la mejor cobertura primera y precisa. Más información en nuestros próximos boletines con más detalles de lo que sucederá en el tiempo en las próximas horas. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias.